¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Sacrimiento! ¡Aplausos! 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 Cuando yo coche a mi amiga, a su familia no asalecogonio! ¡Por nacenino! ¡Porque en aquel tiempo, nada se montó olo. ¡Nada se montó olo! ¡Era una persona que no había nada! ¡Para pasar a iglesia nos la santanara! ¡Que yo era pastor y la iglesia comenzó! ¡Dime la una señora mamá, ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!